Bienvenidos a EWTN Noticias, gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Y Isabel Díaz Monsalve en un nuevo programa con ustedes para llevarles la información de la Iglesia a sus hogares. Y estos son los titulares. Guaidó aceptaría mediación del Papa para crisis en Venezuela. Papa Francisco pide que la cárcel sea laboratorio de esperanza, no solo lugar de pena. Santo Padre anima a rezar por víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada. Empezamos el noticiero con información de Venezuela, donde el presidente encargado, Juan Guaidó, dijo que aceptaría la mediación del Papa en la crisis que vive el país. Sí, aquí lo dramático de este momento en Venezuela es que el derramamiento de sangre está ocurriendo. Luego del 23 de enero, que fue una movilización sin precedentes en nuestro país, en 53 ciudades de Venezuela, millones de personas en las calles, cuando las personas regresaban a sus casas, grupos paramilitares armados que le llaman colectivos o grupos del FAE, que es una unidad de la Fuerza Armada, asesinaron a sangre fría a muchos de estos jóvenes para tratar de intimidar, de generar miedo. Así que el derramamiento está ocurriendo y es responsabilidad de quien usurpa Miraflores. Pero por supuesto hago votos para que todos los que nos puedan ayudar, como el Santo Padre, como todas las diplomacias del mundo, puedan colaborar en el cese de la usurpación, en el gobierno de transición y a producir elecciones realmente libres en Venezuela lo más rápido posible. Recuerdo con cariño todavía cuando vino Juan Pablo II a Venezuela. Yo creo que fue hace ya casi 25 o 26 años. Nos encantaría la visita nuevamente del Papa a nuestro país, un país además muy católico, muy devoto, de gran tradición religiosa. Mira, estamos ante una dictadura, eso es lo primero que hay que decir. Pero lo segundo que debo decir es que los venezolanos seremos soberanos en nuestras decisiones. Es cierto, lo que estamos generando es producto de un gran movimiento, de haber construido mayorías, de haber fundado partidos políticos, de haber ganado elecciones, de haber rechazado una farsa por la cual hoy es declarado usurpador Maduro en todo el mundo. Eso es lo primero que hay que decir. Que nosotros los venezolanos estamos en control de este proceso. Que tomaremos las decisiones necesarias para que con el menor costo social, que genere gobernabilidad, que genere estabilidad, un país de futuro reinstitucionalice, favorezca el encuentro de los venezolanos, poder que cese la usurpación. Este elemento no es infinito, porque de nuevo, aquí todos los días se cuentan vidas humanas. Aquí todos los días pierde un niño la vida por no tener alimento. O pone en riesgo su futuro al no poder tener los nutrientes necesarios en su cuerpo para el desarrollo motor, el desarrollo psicológico, el desarrollo cognitivo. Entonces, esto tiene que tener un coto. El tiempo se nos agota para lograr este cambio. No porque no exista tiempo, sino porque, insisto, se cuenta en vidas. Así que haremos todo lo necesario para presionar a una dictadura y lograr la libertad en Venezuela. El Vaticano no puede prestarse para juegos y el Papa ha sido claro en su postura en la mediación. Se necesita que ambas partes lo quieran, lo pidan, lo soliciten y que se ofrezcan las garantías necesarias para que el Papa pueda mediar en esta crisis en Venezuela. Concretamente, también esto ha pasado en la historia de la Iglesia. Ya el papado ha mediado con otras naciones en otros conflictos y ha podido evitar una guerra. Y algo muy importante es que, pues en este momento, el Papa está siendo la última instancia en que puede solucionar el problema en el país venezolano. Es la última instancia que puede solucionarlo sin guerra. Así que es algo muy importante y recemos para que se puedan dar las garantías y que para que se pueda llegar a esa gran mediación para que Venezuela viva un tiempo de paz y cambio de gobierno. Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Colombia, en el marco de su 107 Asamblea Plenaria, emitió una carta abierta a los obispos de Venezuela, en la que prestan su cercanía al pueblo de esa nación y piden apertura de canales humanitarios en ese país. Con sencillez, de acuerdo con las posibilidades de nuestras comunidades y de tantísimas personas generosas, hemos acogido a algunos hermanos que llegan a territorio colombiano y los hemos asistido en sus necesidades fundamentales. Seguiremos ayudando en cuanto podamos y promoviendo la cooperación de otras personas e instituciones. Hacemos un llamado urgente para que se concrete la apertura de canales humanitarios que permitan aliviar efectivamente las carencias de nuestros hermanos. Ahora pasamos a otros ámbitos y es que en una reciente misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco manifestó que para ser verdaderos apóstoles de Cristo es necesaria la humildad. En una reciente misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que para ser verdaderos apóstoles de Cristo con autoridad es necesaria la humildad. Si un apóstol, un enviado, va por la vida con la nariz hacia arriba, creyéndose superior a los demás o buscando un interés humano, tal vez buscando puestos en la iglesia, no curará nunca a nadie, no conseguirá abrir el corazón de nadie porque su palabra no tendrá autoridad. La autoridad del discípulo la tendrá si sigue los pasos de Cristo. ¿Y cuáles son los pasos de Cristo? La pobreza. Dios se hizo hombre. Se ha abajado. Se ha despojado. El Santo Padre agregó que ante la humildad y ante el poder del nombre de Cristo, con el cual el apóstol hace su trabajo, los demonios escapan. Por ese motivo, el pontífice invitó a llevar una vida caracterizada por la pobreza, la humildad y la mansedumbre. Y así, un apóstol con esta actitud de pobreza, de humildad, de mansedumbre, es capaz de tener autoridad para decir, conviértete, abre el corazón. Por otro lado, el Papa Francisco recordó que Jesús envió a sus discípulos a curar y manifestó que la primera curación es la conversión que abre el corazón para que entre la palabra de Dios. Finalmente explicó que si nosotros, como cristianos, hacemos muchas cosas buenas, pero el corazón lo tenemos cerrado, todo se queda en fachada. Por otro lado, el Santo Padre sostuvo una audiencia con personal del Centro Penitenciario de Roma, Regina Cheli, y les pidió trabajar para que la cárcel sea un lugar de redención. El Papa Francisco recibió en el aula a Pablo VI al personal del Centro Penitenciario Romano, Regina Cheli, entre los que se encontraban agentes de custodia, médicos, educadores, capellanes y voluntarios. A ellos, el Santo Padre los instó a trabajar juntos para que la cárcel se transforme en lugar de redención. La cárcel es lugar de pena en el doble sentido de castigo y de sufrimiento, y tiene mucha necesidad de atención y de humanidad. La policía penitenciaria, capellanes, educadores y voluntarios tienen la difícil tarea de curar las heridas de quienes por los errores cometidos se encuentran privados de su libertad personal. Una buena colaboración entre los diversos servicios de la cárcel posibilita una acción de gran apoyo para la reeducación de los detenidos. Durante su audiencia, el Santo Padre afirmó que las cárceles necesitan humanizarse cada vez más y pidió no olvidar que muchos presos son pobres, no tienen familia, están marginados y abandonados a su destino y para la sociedad son un descarte. Las cárceles tienen que ser siempre más humanizadas. Es doloroso escuchar que tantas veces son consideradas como lugares de violencia y de ilegalidad, donde arrecian las maldades humanas. Pese a esta dolorosa realidad, el pontífice aseguró que con la ayuda de los operadores penitenciarios, la cárcel puede convertirse en un lugar de rescate, de resurrección y de cambio de vida, y agregó que esto sería posible a través de itinerarios de fe, trabajo y de formación profesional, pero sobre todo de cercanía espiritual y de compasión, siguiendo el ejemplo del buen samaritano, que se inclinó para cuidar al hermano herido. Y ya estamos enlazados con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, con quien conversaremos un poco sobre los viajes del Papa a países de mayoría musulmana. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Isabel, bien, muchas gracias. Aquí estamos iniciando una nueva semana en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Miguel, hablando justamente del Vaticano, el Papa ha viajado hace unos días a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál crees tú que ha sido la intención de este país de invitar al pontífice y darle una acogida que a muchos ha sorprendido? Es interesante esta pregunta, Isabel, porque a muchos ha sorprendido el clima de cercanía o incluso de buena sintonía mostrada entre los líderes religiosos y políticos de los Emiratos Árabes Unidos y el Papa Francisco. Todo el mundo conoce la buena relación que existe entre el Papa y el gran imán de Al-Azhar, que es la principal referencia teológica del mundo musulmán suní. Sin embargo, es cierto que este viaje se ha puesto el acento en la fraternidad entre cristianos y musulmanes de una manera muy llamativa. La intención del Vaticano con este viaje era precisamente esa, resaltar que más allá de la incomprensión, más allá de la violencia de aquellos que se sirven de la religión para sembrar discordia y guerra, existe un vínculo de fraternidad entre cristianos y musulmanes. Y ese debe ser el camino a seguir para que las relaciones entre cristianismo e islam avancen en paz. El mismo Papa Francisco lo señaló durante el encuentro interreligioso que mantuvo en Abu Dhabi con los líderes musulmanes, donde afirmó que no hay alternativa o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Por parte de Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más ricos del mundo gracias a su economía basada en la exportación de productos derivados del petróleo, podría pretender ofrecer una imagen de tolerancia y apertura con la presencia del pontífice. Emiratos Árabes Unidos es un país musulmán suní donde existen importantes minorías religiosas. La minoría cristiana, un 10% de la población, es de origen inmigrante y en su mayoría procede del continente asiático. De este modo, frente al tópico existente en Occidente sobre las sociedades de los países de la península arábiga, vistas como cerradas o fundamentalistas, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han trasladado una imagen de apertura de tolerancia y libertad. Miguel, muy interesante lo que nos comenta. Sabemos también que el Papa emprende un viaje a Marruecos a fines de marzo. ¿Cuál crees que sea el mensaje que quiere enviar el Papa Francisco visitando países musulmanes con minoría cristiana? A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco se ha marcado como una de sus prioridades favorecer un acercamiento de la Iglesia Católica al Islam. En el contexto mundial actual, donde los cristianos padecen graves persecuciones, sobre todo en Oriente Medio, pero también el mundo occidental cristiano ve con desconfianza a los musulmanes, el Papa y la Iglesia querrían romper con esa dinámica que solo trae discordia y sufrimiento, sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Con estas visitas, con este diálogo fluido con figuras tan importantes como el gran imán de Al-Azhar, el Santo Padre querría respaldar el diálogo interreligioso con el Islam y favorecer así una cooperación sin persecuciones, sin rencor, sin desconfianza. Miguel, muchas gracias por lo que nos has contado. Ojalá que estas acciones del Papa realmente traigan buenos frutos para la paz entre las religiones y en el mundo. Así es, Isabel. El Papa está convencido de que el diálogo entre cristianismo e Islam es decisivo para la paz, para poner fin a lo que él llama la Tercera Guerra Mundial a trozos. Esperemos que lo consiga. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. En otras noticias, la Santa Sede publicó el video de intenciones de oración del Santo Padre para febrero del 2019, en el que el pontífice pide rezar por las víctimas de trata de personas y de la prostitución forzada. Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otro tiempo. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos si no queremos ser de alguna manera cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás que antes. crecemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia. Increíble la magnitud de este problema, amigos, y el llamado del Santo Padre a no ser parte de ninguna manera de esta esclavitud del siglo XXI, que está muy cerca, está a un clic verdaderamente a través de la pornografía en Internet. Muchas de las personas que participan en esto son víctimas de trata de personas. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el presidente de Estados Unidos reiteró recientemente su apoyo a los no nacidos y la libertad religiosa. Y el grupo católico Alfareros lanzó un nuevo videoclip dedicado a todas las mujeres. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. El presidente de Estados Unidos Donald Trump reiteró recientemente su apoyo a los no nacidos y a la libertad religiosa. En el reciente Desayuno Nacional de Oración celebrado en Estados Unidos, el presidente Donald Trump reiteró su apoyo por los no nacidos y la libertad religiosa, afirmando que todos los niños nacidos y no nacidos están hechos a la santa imagen de Dios. El evento que reúne anualmente a líderes de diversas religiones y denominaciones con figuras políticas de ambos partidos y que este año se realizó en la ciudad de Washington, se dio en un momento en que las disputas por defender la vida y la libertad religiosa están en el centro del debate político. Como se recuerda, hace poco se aprobó en Nueva York una ley que permitirá el aborto durante todo el embarazo, mientras que la semana pasada se propuso un proyecto de ley en Virginia que permitiría realizar abortos durante el parto. Frente a esta situación, el mandatario estadounidense se dirigió al Congreso en su discurso y pidió que se apruebe una ley que prohíba los abortos tardíos, citando la capacidad para sentir dolor del niño por nacer. Esta propuesta recibió una ovación de los legisladores republicanos y algunos demócratas, cuyo partido parece estar cada vez más dividido sobre el tema. Importante la posición constante del presidente Trump en estos dos aspectos fundamentales de derechos humanos, el derecho a nacer y el derecho a la libertad religiosa, como también recordó él en su discurso ante el Congreso estadounidense, a la luz de esas terribles leyes recientes en las cuales el aborto está siendo promovido ya en Nueva York legalmente y en otros estados hasta el momento mismo del parto y él tomando posición en contra de ello y llamando al Congreso a pasar leyes que prohíban ese tipo de prácticas. Por otro lado, el arzobispo de Valencia en España, Cardenal Antonio Cañizares aseguró recientemente que imponer una ideología a través de la enseñanza es un crimen. Conozcamos los detalles. El Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia en España, animó a participar de la campaña por la educación en libertad titulada Yo el Hijo, la cual cuenta con el apoyo de 730 colegios y más de 150 mil familias de la comunidad valenciana. Esta iniciativa busca defender el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas y se opone a la imposición de la ideología de género en todos los niveles de educación. De igual manera, el Cardenal Cañizares aseguró que el imponer una antropología a través de las enseñanzas es un crimen porque realmente vulnera la conciencia en los años más tempranos de la vida y la modela conforme a unas convicciones que no son las que ayudan a crecer en humanidad, verdad y libertad. Por otro lado, el video de una imagen de nuestra señora parecida en Brasil viene haciéndose viral luego de que fuera rescatada intacta en medio de la destrucción causada por el colapso de una represa. En medio del panorama desolador que dejaron las inundaciones por el colapso de una represa en Brumandinho, estado de Minas Gerais, Brasil, un rescatista halló intacta una imagen de nuestra señora aparecida, patrona del país. El rescatista Rogerio Fernández compartió un video que en poco tiempo se hizo viral en las redes sociales, el cual muestra la imagen mariana en un pequeño oratorio tras ser rescatada de una casa afectada por la inundación. Como se recuerda la represa que contenía el relave de la minera Vale colapsó el pasado 25 de enero causando un gran desbordamiento que dejó más de 100 personas fallecidas y 259 desaparecidas, además de una gran cantidad de daños materiales. El desastre generó un mar de lodo que arrasó con diversas viviendas de pobladores locales. Entre las víctimas se encuentran personas que vivían en el entorno y funcionarios de la minera. Sigamos orando por las víctimas de este lamentable hecho y en México se ha lanzado la campaña titulada La Vida por Delante que es un esfuerzo conjunto de 500 organizaciones sin fines de lucro que buscan ayudar a las mujeres que enfrentan un embarazo inesperado. Nuestro compañero David Ramos entrevistó a la vocera de esta iniciativa Liana Rebolledo y esto fue lo que nos contó. Es un movimiento en el cual somos más de 500 organizaciones que se han reunido para poder apoyar a las mujeres que están en un estado de vulnerabilidad con un embarazo inesperado. Queremos ayudarlas, queremos informarlas, que sepan que no están solas, que esta campaña por primera vez hace historia en México porque nunca se había visto una convocatoria tan grande en el cual sean tantas personas que se hayan unido para poder ayudarlas en un momento en el que ellas tal vez se sientan solas, se sientan desesperadas. Sabemos que cuando están viviendo un embarazo inesperado muchas de ellas piensan que es lo peor que les puede estar sucediendo, tienen miedo a sus papás, no saben qué hacer y lo que queremos hacer en esta campaña es informarlas, que sepan que hay instituciones, que hay personas que hemos pasado por momentos similares, momentos muy fuertes y que hemos salido adelante y que ellas también van a lograr salir adelante, que tienen toda una vida por delante y que hay instituciones que las van a ayudar, las van a abrazar, les dan ese abrazo que necesitan para acompañarlas y guiarlas en ese proceso. Hoy en día yo creo que por eso es que para mí es tan importante porque es una campaña de esperanza, es una campaña de amor que las va a ir guiando sobre todo en este proceso que se sientan acompañadas, respetadas y amadas y que sepan que por un embarazo inesperado la vida no se acaba, al contrario, continúas, que puedes seguir luchando por tus sueños, que puedes conseguir un trabajo, que en muchas instituciones a través de cinco acciones muy puntuales que son las cinco A's y le llamamos las cinco A's porque es atención médica, apoyo psicológico, asesoría legal, albergues y ayuda en adicciones en drogas. Importante es que las mujeres que están pasando por un embarazo no deseado puedan conocer estas iniciativas donde pueden acudir y donde sepan que no están solas. Para ellas estos momentos son muy difíciles, son de mucha oscuridad y por eso es que a veces también recurren al aborto, recurren a lo que les parece más fácil, pero por eso mismo los grupos Provida, las iniciativas Provida y de ayuda a la mujer embarazada tienen que estar ahí mostrando que están presentes, que hay lugares donde se pueden acoger a todas estas madres y que estos niños van a tener mucha ayuda y acogida también. Y a través de un video la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada destacó el trabajo pastoral que realizan las Hermanas del Sagrado Corazón en la ciudad Siria de Oms. Conozcamos el testimonio de una de ellas. Soy Sam Yajrej, 7 de 5 horas. Estoy aquí en Hamas. Nuestra misión se divide entre la catechese y el pastoral. Cuando hay situaciones que son graves en 2012, 2013, 2011, no hemos dejado la oración de las actividades de la catechese. Y gracias a todo esto, los niños hasta ahora, hay muchos desafíes para los jóvenes, pero gracias a Dios que hasta ahora llegan aquí y hacen las catechese y las prensas. Esto ayudó mucho a los niños para adaptarse, para olvidar, porque hay niños que han vivido muchas cosas durante la guerra, los contactos, los enemigos. Todo esto, esto ayuda para salir un poco y hacer otras cosas de la guerra. que la vida continúa y la vida espiritual. Y cuando veo que son nombre de personas vienen regularmente a nosotros para la prensa, para la catechese, todo eso para mí me da esperanza y que la Iglesia es también viviente, malgrés todo eso. Y para terminar, les contamos que el grupo católico Alfareros presentó el videoclip de la canción Grandiosa, incluida en su más reciente producción 70 veces 7, que el año pasado ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum Cristiano en Español. El sencillo además contó con la participación de las cantantes católicas Ítala Rodríguez de Perú y Verónica Sanfilippo de Argentina. La canción invita a las mujeres a recordar cuán valiosas son ante los ojos de Dios. Escuchemos. «Gran diosa, hermosa, hermosa, grandeza» «Gran diosa, hermosa, hermosa», «grand diosa» Como el universo Hermosa Como el azul del cielo Cambiosa Como el universo Hermosa Como el azul del cielo Cambiosa Gran casa Hermosa Los alfareros siempre alegrándonos y enseñándonos con sus canciones En este caso enseñando a las mujeres a amarse porque Dios las ama a mirarse con los mismos ojos de Dios y así poder entender que podamos entender que realmente nuestro valor está puesto ahí y no en las cosas exteriores no en las cosas materiales sino en Dios La cultura cristiana exalta a la mujer y así secunda la intención de Dios para ella verdaderamente la cooperadora por excelencia en el plan de la redención en María y en tantas mujeres santas que a lo largo de la historia han sido verdaderamente luces a veces en medio de periodos muy oscuros pensemos en Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús Nuestra Madre Teresa de Calcuta y no se diga nuestra Madre Angélica fundadora de EWTN y todas las madres que entregadas a su labor como esposa y como madre justamente construyen la civilización del amor Amigos, es todo por hoy gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias Recuerden, estamos en las redes sociales ahí pueden seguirnos que tengan un buen día y hasta pronto Música 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 Música